Oh, me salva la sangre de Jesús, Jesús me salva a mí, confío yo en mi Salvador, mi Redentor, es mi buen Jesús, Jesús, mi Salvador, Jesús, mi Salvador, me salva la sangre de Jesús. Yo sé muy bien que al cielo iré, porque me salva mi Redentor, me salva la sangre de Jesús, 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 me salva a mí, a Cristo iré, en él confiaré, mi Redentor, es mi buen Jesús, Jesús, mi Salvador, Jesús, mi Salvador, me salva la sangre de Jesús. Yo sé muy bien que al cielo iré, porque me salva mi Redentor. Mi Creador, mi Rey, te debo lo que soy. De amor la fuente es tu ley y en ti contento estoy. De amor la fuente es tu ley y en ti contento estoy. Tu criatura soy, mi vida está en ti. El don que me entregas hoy más vale que el rubí. El don que me entregas hoy más vale que el rubí. Inspira mi alma, oh Dios, con celo y virtud, y alzaré a ti mi voz en santa gratitud. Y alzaré a ti mi voz en santa gratitud. Música bella y divina, que suena en mi corazón, Llega dulcísima y suave del trono del mismo Dios. Suena mi dulce canto, el canto celestial. Suena mi dulce canto, canta Jesús en mí. No más problemas ni luchas, solo canciones y bien. Mi Jesucristo conmigo, por toda la eternidad. Suena mi dulce canto, el canto celestial. Suena mi dulce canto, canta Jesús en mí. Suena mi dulce canto, el canto celestial. Suena mi dulce canto, canta Jesús en mí. Suena mi dulce canto, canta Jesús en mí. Oh, quien vendrá a llevarnos, Señor. Oh, gloria, aleluya. Dejaré estas playas humanas por fin. Oh, gloria, aleluya. Nuestro Cristo viene, aleluya. Nuestro Cristo viene, aleluya. Nuestro Cristo viene, aleluya. Nuestro Cristo viene, aleluya. Puede el mar levantar, ola sin cesar. Oh, gloria, aleluya. Mas él puede llevarnos siempre con bien Oh, gloria, aleluya Nuestro Cristo viene, aleluya Nuestro Cristo viene, aleluya Nuestro Cristo viene, aleluya Nuestro Cristo viene, aleluya Omnisapiente Dios, Rey que ordenas El universo por tu potestad Muestra tu amor desde el cielo donde reinas Danos tu paz, Dios de eterna bondad Te agradecemos hoy, te alabamos Pues nos libraste de la maldición Por todo el mundo tus glorias cantamos Tú y yo el poder, Rey de la creación Peregrinos en desierto Guiando Señor Jehová Somos débiles, tu diestra fuerte Nos apoyará Pan del cielo, pan del cielo A tu errante pueblo da A tu errante pueblo da Desvanece los terrores de la orilla del Jordán Por ti más que vencedores Haz que entremos en Canaán Tus bondades Tus bondades, tus bondades Tema eterno nos serán Tema eterno nos serán Tema eterno nos serán Salvador a ti Salvador a ti me rindo Obedezco solo a ti Mi guiador, mi fortaleza Todo encuentro, Cristo en ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mi flaqueza, mis pecados Todo rindo a ti Todo rindo a ti Oh, que gozo encuentro en Cristo Cuanta paz a mi alma da A su causa me consagro A su causa me consagro Y su amor, mi amor será Yo me rindo a ti 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 Todo rindo a ti Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Tú contienes con verdad La divina voluntad Tú me dices lo que soy De quien vine y a quien voy Tú reprendes mi dudar Tú me exhortas sin cesar Eres parroquia a mi pie Va guiando por la fe A las fuentes del amor Del benigno salvador Por tu santa letra sé Que con Cristo reinaré Yo que tan indigno soy Por tu luz al cielo voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Santo, 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 santo Dios omnipotente Canto de mañana Tu excelsa majestad Santo, santo, santo Fuerte y clemente Dios sobre todo Rey de eternidad Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Aunque estés velado Aunque el ojo humano Tu faz no pueda ver Solo tú eres santo Como tú no hay otro Puro es tu amor Perfecto es tu poder Perfecto es tu poder